Pero que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, ya verás ¡Tú! ¡Oh! ¡Habéis colado! ¡Habéis hecho una buena nave espacial! ¡Alejarse, alejarse! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uy Dios mío! ¡Mira loco! 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 ¡Saltan todos los bloques! ¡Aunas hijas! ¡Vamos! ¡Más! ¡No va a quedar ni un bloque! ¡Tira. ¡No! ¡No te lo vayas a tirar que te veo Mateo! ¡No me digas que la venda! No, 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 no. Acaba de volar una casa, tío. Dios, Dios, Dios. Dios. Ah, que puta puta. ¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Jairobi, estamos en un nuevo vídeo de Scrap Mechanic y como habéis podido ver, estamos en este pedazo de vídeo de las explosiones Sí, ya ha salido la actualización, salió hace 3 o 4 días en test y hoy ya tenemos una versión oficial Madre mía gente, madre mía, como habéis podido ver en esa intro, espectacular, la estuvimos probando nada más, salió Y fue increíble, o sea, unas risas, unas locuras que nunca habíamos visto, lo del ascensor como habéis podido ver es realmente épico Se amoló muchísimo, hicimos un montón de cosas y eso fue de lo mejorcito que vimos, la verdad, ya habéis visto, espectacular Y nada, como digo, vamos a por ello, vamos a por la nueva actualización que básicamente ha traído más cositas Si queréis, tendréis en la descripción las notas del parche, pero lo principal, por supuesto, son las dos nuevas bombitas que tenemos Tenemos una más pequeñita, que lo tenemos aquí todo preparado para que veáis Y una más grande que tenemos aquí, y bueno, ahí al final tenemos una cosita Bueno, bueno, gente, como sabéis, aquí lo guapo de Scrap es que no solo están los desarrolladores Sino que detrás hay mucha comunidad apoyándolo y nada más, esta semana ya ha salido la actualización Y ya tenemos una bomba mucho, mucho, mucho más especial, mucho más bestia que lo que es una bomba normal Así que vamos a ello, gente, vamos a darle caña, vamos a empezar He preparado todo esto que estáis viendo aquí por la razón de que aparte de poner las bombas Han puesto que se puedan destruir todos los bloques, no con la pistola, no me entendáis mal Todavía eso no lo han puesto, ¿vale? Pero con las bombas, a partir de ahora, los bloques tendrán resistencia Y por eso he hecho esto de aquí, fijaros He preparado un bloque de madera, un bloque de lo que sería cemento o piedra Yo diría que es más cemento y un bloque de metal Vamos a empezar por el de madera, fijaros, vamos a darle ahí castañazo Como veis, pegándole un disparo, explota Y fijaros qué guapo el efecto Bueno, ya habéis podido verlo un poco en la intro Pero la verdad que el efecto está muy guapo Y aquí estáis viendo, pues, una bomba pequeña Esto es lo que ha destruido de un bloque de madera La verdad que es bastante considerable, ¿vale? Fijaros, vamos a ir al siguiente nivel Vamos a ir a por cemento Como estáis viendo, las bombas se pueden explotar Tanto disparando a ellas como con una colisión O si tuvieran un golpe fuerte, también podrían explotar las bombas Espérate, vamos a ponerlo al revés Que quede bien, ahí está Bueno, como podéis ver, obviamente ha roto bastante más en el de madera Como estáis viendo, ha roto bastante más en el de madera que en el de cemento Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el metal Tranquilos, que luego también vamos a poner edificios grandes Y bueno, vamos a hacer unas locuras con esto de las explosiones Y bueno, se vienen unos vidiazos, gente Se vienen unos vidiazos muy guapos Bueno, aquí estáis viendo, ¿no? Hay una comparativa bastante grande, ¿no? En el metal, como veis, no le ha hecho casi nada Le ha roto, pero joder O sea, si nos vamos al de la madera, como veis Al metal, comparado a la madera, no le ha hecho nada Y muchos estaréis preguntando ¿Qué haces ahí? ¿Qué está haciendo Lomag? ¿Y por qué no se le escucha hablar? Porque realmente no estoy con él Sino que le he pedido que me abra un servidor ¿Por qué? Porque resulta que hemos descubierto que con las bombitas Las personas que crean los servidores Son las que tienen que cargar las explosiones Y por lo tanto, el juego se le haga mucho Cuando pones muchas bombas Aquí no, ¿eh? Aquí si juegas tú solo, con estas poquitas Va esto perfecto Pero cuando empiezas a poner muchas bombas Que es lo que haremos después El juego se le haga mucho En cambio, si tú estás en una partida con un amigo Y tu amigo es el que ha creado el servidor El juego, misteriosamente, va mucho mejor ¿Por qué? Pues eso, porque tu amigo es el que carga Todo lo que es el tema de las explosiones Venga, vamos a por el siguiente nivel Ahí veis, bueno, la ha reventado completamente entera No ha dejado nada Es más, no sé ni cómo Mira, mira, qué suerte Mira, madre mía Eso sí que no me lo esperaba Fíjate que incluso las he separado un poco más Pero, hostia, me la ha juntado con la otra No ha roto nada, parece Parece que no ha roto nada Pero de la explosión me la ha juntado con la otra Guau, pues espérate Voy a separar esta un poco más Porque no me fío de que me haga explotar la siguiente Espérate, vamos a separar esto un poquito más Porque, de verdad, no me fío No me fío Vale, lo preparamos Ponemos aquí la bombita Ahí está Y vamos a petar esta Bueno, como habéis visto La madera se la ha llevado por completo La ha reventado absolutamente O sea, no ha dejado nada Y fijaros Con el cemento ¡Uy! 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 ¡Jajaja! Ha dejado una línea. Y bueno, pues va. Vamos a borrar. Bueno, ¿qué demonios que se quede ahí? Si total, va a volar también. Vamos a por el hierro. A ver qué es lo que pasa con el metal. Bueno, ha resistido bastante más. Como veis, se nota una diferencia muy clara. ¿Y qué pasará con la superbomba? Vamos a por ello, gente. Y es que, como os decía, los modders, como siempre... Bueno, en este caso, esto es un glitch que ya ha salido hace tiempo. Como veis, aquí hay muchas bombas. Hay incluso spot guns. Bueno, aquí hay de todo metido. Así que, bueno, tiene un botoncito ahí arriba. Pero yo creo que no es necesario, ¿no? O sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Uy. Vale, pero ¿va a apetar? Es que no me fío, ¿eh? Eso no lo había llevado a probar todavía. No, no parece que no. Parece que no. Vale, venga, va. Fijaros que aquí he puesto... ¡Dios! ¡Dios! Bueno, como habéis visto, he puesto un bloque bastante, bastante más grande. Y, obviamente, el bloque ha desaparecido. ¡Qué bestia, tío! ¡Qué bestia, por favor! ¡Qué bestia! Es que me encanta. Esto está muy guapo. Y, como veis, solo estamos probando con una. Y es que ahora vamos a ir más a lo bestia. Vamos a sacar edificios grandes. Y, bueno, ya vais a ver. Esto es una locura. Espero, Lomag, no reventarte el PC. Lo siento, ¿eh? Si estás viendo el vídeo. Espero no reventártelo. Y, bueno, poca broma. Espero que no me pete el juego porque, sinceramente, me voy a motivar bastante. Voy a sacar un pedazo de edificio. A ver si lo encuentro. ¡Aquí está! Bueno, Lomag, aguanta, ¿eh? Espero que aguante tu PC. Fijaros, este edificio lo enseñé hace un montón de tiempo. Y es uno de los edificios más grandes que he visto yo en Scrap. O sea, de lo más bestia. Eh, bueno, esperemos que, bueno, que lo podamos enganchar bien. Que no se lague mucho. A ver, Lomag, ¿qué tal? ¿Cómo va el PC? ¿Ha explotado ya? Bueno, yo ya voy lagadísimo. Ahí está cargando ya. Como veis, ahora voy a fotos. Ahí está. Ahí lo tenemos. La verdad que para lo grande que es el edificio va muy... Uy, pero se ha cargado mal. Bueno, da igual. Es grande. Lo reventaremos igual. Sí, no sé. Faltan trozos. Algo ha pasado. Pero, bueno, no pasa nada. Vamos a intentar engancharlo. Lo vamos a intentar, ¿eh? No sé si va a salir esto. Vamos a intentar engancharlo porque, bueno, esto es complicadillo. Y ya veréis, ya veréis. Lo vamos a llenar de bombas. ¡Buah, esto va a ser brutal! Vale, espérate. Sacamos el lift. Ahora es cuando peta todo. Eh... Hola. ¿Le he sacado el lift? Sí, sí. Le ha petado el juego. No. No. No le ha petado. ¡Lomag! ¡Lomag, aguanta! Vale, vale. Lo tenemos. Vamos, 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 vamos. Rápido. Antes de que se hunda la construcción, que esto pesa mucho. Vale. A ver. Vamos. Hay que engancharlo. Hay que engancharlo por el otro lado. Ahora lo he girado, pero no pasa nada. A ver, por aquí. ¿Me dejas? ¿No me dejas? No me deja engancharlo, ¿eh? ¿Por qué no me deja? Ahí está. ¿Vale? Ahí esa altura no me deja. Bueno, pues aquí no pasa nada. Ahora, enganchado. Otro lagaso. El PC de Loma que está llorando. Venga, vamos, vamos. Bueno, esto sí que ya lo hemos explicado muchas veces. Cuando estás haciendo estas cosas, sí que va mejor si tú eres el host. Va bastante mejor. Pero en esta ocasión con las explosiones, pues misteriosamente va mejor si tú no eres el host. Venga, vamos directos. O sea, vamos literalmente, como digo, directos. Vamos con la bomba grande. Os digo, esta bomba no es un mod. Es un blueprint, una construcción. Tendréis que buscarlo como construcción. Yo os dejaré el enlace, por supuesto, en la descripción. Pero eso me pasó a mí. Yo lo intentaba buscar y digo, ¿dónde está esto? Y yo me pensaba que era un mod, pero no. Esto es un blueprint. Bueno, vamos a probar directo con esta, con la grande. ¿Le he dado? No. Ahora. Ahora, ahora. Bueno. No está mal. No está mal, no está mal. Y ahora vamos a llenarlo entero de bombas. Vamos a hacer, básicamente, un dominó, gente. O sea, como si fuera esto, unas piezas de dominó que se van dando unas a otras. Como vimos en el GIF. Muy, muy guapo eso. Pues venga, vamos a hacerlo. A ver qué pasa. Esto lo hice yo. Cuando salió la actualización lo hice. Lo que pasa es que me explotaron. O las personas que estaba jugando lo explotaron antes de tiempo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que yo estaba adentro y no pude ver realmente cómo acabó todo. Cómo acabó siendo la explosión. Porque a mí el juego me petó, básicamente. A ver si esta vez no peta. Ya os digo, ya le he pedido a Loma justamente eso. Que me dejara entrar en su servidor. Que creara él la partida. Pues para esto. Vamos a reventarlo. Pero a más no poder, gente. Vamos a hacer, como digo, un dominó increíble. O sea, vais a flipar la explosión. Si es que el juego, como digo, no revienta. Vais a flipar. Y bueno, luego también os pondré trozos de lo que estuvimos haciendo. Algunos trozos más al final. Porque, bueno, es que fue espectacular. O sea, es que fue... ¡Ay, que me caigo! Fue espectacular. No pasa nada, no pasa nada. Seguimos subiendo. Mira, es que nos podemos hacer una escalera de explosivos. Realmente. Aquí estoy chocando con este, lo quito. Y subimos. Venga, vamos. Vamos. Escalera de explosivos. Escalera de explosivos. Venga, va. Voy a ver... ¡Ay, joder! No, si me caí otra vez. Voy a ver si consigo llegar a la parte alta, gente. Voy a ponerle explosivos por todas partes. Y ya veréis, ya veréis. Esto va a ser guapísimo. La, 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 haciendo un puente de explosivos. Ni, no, ni, no, ni, no, tira pa'lante. No te caigas. Es que, madre mía. O sea, es que se va a esparcir hacia arriba. Se va a esparcir hacia aquí dentro. Guau, guau. Es que esto es muy bestia. La otra vez sí que es cierto que es eso. Éramos cuatro personas poniendo explosivos Es diferente, ¿no? Pero bueno, mirad a la velocidad que os pongo Es más, para que veáis lo que os decía De la teoría de que estando Con un amigo y que él crea la partida va mucho mejor Incluso al poner las bombas, yo ahora veo Que me está yendo muy bien y cuando yo era El host, la verdad es que me iba fatal, eh Ya os lo digo, me iba fatal, no sé si por aquí puedo subir No, parece que no, pero Voy a subir por aquí, ahí estamos Perfecto Y escalerita, escalerita de bombas, escalerita A ver, vale, perfecto Muy bien, estoy arriba, he conseguido Subir a esta parte, me falta todavía subir un poco Espera, 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 ¿dónde voy? ¿dónde voy? Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir Esto no puede parar Esto no puede parar, a ver, por aquí puedo Hacer otro hueco y acabar de subir Sí, por aquí Creo que puedo subir más, a ver, ahí está Por aquí ya pasó Ahí estamos, venga, y por aquí Seguimos la cadena, madre mía gente Esto va a ser espectacular, vamos a poner también Por las paredes, vamos, vamos, vamos Y es que podríamos poner también alguna De las otras más bestias, pero bueno, ya habéis visto Que con paredes Tampoco se nota tanto la diferencia, así es un bloque Muy grande, ahí se nota bastante Madre mía, o sea, qué pedazo de dominó vamos a hacer O sea, esto va a estar explotando por lo menos Dos o tres minutos Madre mía, a ver, ¿por dónde estamos? Vale, vale, por ahí están las escaleras, seguimos, seguimos Seguimos, 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 seguimos Madre mía, madre mía, Lomag aguanta Aguanta la gráfica esa que aguante Lomag Venga va, sigo poniendo explosivos, gente Ahora seguimos, vamos, vamos Ya estamos arriba, ya estamos arriba Madre mía gente Me gustaría solo desenganchar la construcción Y cogerla Para saber realmente Cuántos explosivos llevo puestos, de verdad Me gustaría desengancharla Pero es que ahora ya con los explosivos Es que sería demasiado loco Vale, por aquí, por aquí Que siga, que siga la cadena Que no se pierda Muy bien Vamos, vamos, cadenita Por aquí, por aquí Madre mía, es que va a petar el edificio entero Va a petar el edificio entero Y además va a ser muy guapo Porque he hecho una cadena bastante extensa Es que yo creo que ya nos podríamos ir hacia abajo O ya podríamos saltar Y yo creo que ya sería suficiente Me parece a mí Venga va, vamos a ver qué pasa Valejo Madre mía, es que está cargado Es que está cargado A ver, por aquí he puesto también Vamos a hacerle Para que aún sea A ver, allí es donde está enganchado No, pues vamos a hacerlo diferente Hacia aquí Yo creo que Si hacemos esto así También haremos una cadena Hacia este lado Y irá petando las paredes Madre mía Me estoy pasando Creo que me estoy pasando Me estoy pasando Me estoy pasando Me estoy pasando Uno de los edificios más grandes Y todo dinamitado La verdad es que Creo que también deben haber hecho Alguna optimización Porque con todo lo que hay aquí Y va muy bien el juego La verdad es que va a 60 FPS Esclavados Bueno Vamos a ello, ¿no? Vamos a hacer Venga va Vamos a hacerlo como en el GIF Vamos a hacer aquí Un pequeño caminito Que así mola más Es como Esto es como la mecha Vamos Vamos La mechita Vale, ya estamos aquí Ay Dios La que se va a liar La que se va a liar Lomag No mires Me he quedado enganchado Con la bomba esta Y con la otra Quita Quita No puede ser No No me digas que ha petado Uy, ya pensaba Vale, vale Ha pegado ahí un lagazo Vale, vale Lomag Vamos Vamos a hacer No, no, no No venga ahora Hombre Que ahora era cuando Su gráfica explotaba No venga ahora Vamos a ver Señor Jairo ¿Dónde estás? ¿Usted? ¿Usted quiere que esto revierte? ¿Dónde estás? No te veo Estoy atrás Y estoy viendo Con su explosivo Pues sale Pues prepárese Que viene No puede ser Hecho 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 una Una mecha Tienes tiempo Para llorar Se acabó el tiempo ¿Pero qué? Saco Ah, no ¿Qué leche? Vale Se ha cerrado el juego ¿No? ¿Qué tiempo dice? Vale, vale Ahí viene ¿Qué está pasando? Lomag O sea, no me puedo mover Pero veo las... Ahora, ahora, ahora Bueno, bueno el domino Bueno el domino Bueno el domino ¿Tú lo ves bien? ¿O se te se... Bueno, a cachos A diapositiva Yo es que no me puedo Yo voy a buenos FPS Pero no me puedo mover Realmente bien, ¿eh? Bueno, por lo menos No te puedes mover Yo ni eso Vamos, vamos Uy, se ha caído Una pieza por ahí Vamos, vamos A ver si he hecho bien el domino Tiene que llegar hasta arriba Tiene que llegar hasta arriba ¿Dónde es el tío? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo van los ventiladores? Pues... Acaba de pasar un pedazo de cacho Por al lado mía No sé Están hablando cosas Por mi cabeza Se me ha caído una parte del domino No sé si va a terminar Vamos, vamos Ese dominó ¡Olé! Ahí va la antena ¡Oh, maldó! ¡Dios! ¡Oh, la antena! ¡Oh! Bueno, chaval Le he roto una parte La parte de arriba ¡Dios! Pues ahora ya está Ahora como se ha parado Aún así va bien, ¿eh, tío? Oye, me sorprenden los FPS Por eso, por eso Me sorprende demasiado ¿Cómo puede ir tan bien esto? Bueno, está enganchado, ¿eh? Eso sí que es cierto, ¿eh? ¿Pero has visto el plazo cacho Que está colgando? No, no, no Si se ha caído toda la parte alta del edificio Claro, por eso te lo digo Que demasiado va bien Vale, vale Pues aguanta, aguanta ¿Solo dos? No está mal, entonces ¿Me salió bien el dominó? Dios, todo me tomé Madre mía Escucho piezas caer Eh, no ¿Pero por qué? ¿Qué le has dado tú? Ah, no ¿Había que darle? No, aún no Esas las estoy poniendo ahora No pasa nada No pasa nada ¿Para acabar de levantarlo todo? Estas son las tochas, ¿ahui? No ¿Quieres las tochas de verdad? Ah, tú tienes un algo más tocho todavía Claro A ver, a ver Ponga, ponga Esto es de baja calidad ¿Cómo que es de baja calidad? Si usted quiere calidad A ver, a ver Tome esto Esto es calidad ¡Bueno! ¡Pero es un misil tierra-aire! ¡Corran! Oye, aquí se ha bugeado de tal manera Que aquí no hay suelo, tío Mira, a ver ¿Y ahí? No, mira, a ver Te has caído también No, yo veo el suelo Sí, pero ¿Te has caído o no? Porque no hay suelo Ah, pues eso Pues yo sí lo veo Se ha bugeado tanto Que yo sí lo veo Ponga Espera, espera, espera Un momento A uno, a uno A uno, a uno, a uno A uno, a uno, a uno Un momento, un momento Hay que hacerlo bien ¿Se lo va a flotar en cadena? ¿La tuya? ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Si he probado ante la oposición Y no flota apenas La tuya No, pero esta era normal, ¿eh? Esto es para darle un poco más A la parte de arriba Venga, va Dele, dele Cuando quiera Esto va a reventar Las mías estas Explotan demasiado Dele, dele ¿A dónde es que le cree, eh? No lo sé Ya está, pero no pongas más, ¿eh? Si no Qué guapo, tío Se ha quedado la parte de arriba Torcida encima, loco Nos ha salido mal Esto ha sido un derrumbe Calculado mal Sí, ¿no? ¿Qué has puesto alguna más? Salido, fatero ¿Eh? ¿Qué has puesto alguna más, no? Sí, hay alguna por ahí Dele, dele ¿A cuál le has dado la tuya? No, a la tuya ¿Pero la has dado arriba? ¡Wow! Uy, uy, uy Pero la te habían apetado Ha sido muy eficaz la tuya Espérate Ahora, ya le he dado la tuya ¡Ah! ¿Eso, eso, eso era tu bomba? No veo nada Esto Esto era Pero si hasta las lagueas y toda la mía Sí, pero no Esta no las laguea, pena Guay, chaval Yo quiero seguir Haciendo la de arriba Toma, toma 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 más Oh my god Que explota No peta Que si explota Ahora Nah, peta un poco Peta tanto Lo más Bueno Peta tanto Son 80 bombas ¡Wow, wow, 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 wow! Ha petado lo que faltaba arriba Mira, mira el techo ¿Se le parece poco? Que exploten 80 bombas ¡Wow, wow, wow! Mira lo de arriba ¡Uy, uy! ¡Wow, wow, wow! Madre mía Se puede decir que ha quedado bien destruido Hostia, hostia, es que aún me quedan ganas de seguir subiendo para arriba y ponerle más ¡L, L, L! ¡Flótelo! ¡Flótelo conmigo en medio! ¡Eigual todo! ¡L, L! ¡Flótelo conmigo en medio! ¡Aaah! ¡Arriba! No, lo puedo colocar aquí He podido colocar uno Que explote, que explote Explote Ahí está Ahí está Bueno, 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 bueno Vale Book Splat ¡Jajajaja! Ahí ya nos hemos pasado Pues nada, gente Os dejo con las imágenes de lo que os decía De lo que estuvimos probando Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Pues mirad Tenéis también el canal de Loma Aquí en la descripción Nada, gente Si os ha gustado Pues ya sabéis Dadle like Y si no estás suscrito Suscríbete Hasta la próxima Adiós Tío, un minutazo, wey Capito Si vas a poner la chiquitita Mejor para eso lo pongas Ahora nosotros lo ponemos No, es que a ver La idea es que sea una super excepción Le meto, eh Míralo, 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 míralo Mira cómo va, mira cómo va Mira, mira, mira cómo va Tendríamos que haber juntado Tendríamos que haber juntado Tendríamos que haber juntado una en medio Para que se... Ay, ay, ahí está Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué guapo Qué guapo Ay, no te crees, no, no te crees ingigas No te crees No te crees No te crees ets y no te crees Yo Ai te crees Y tu garante Es que mentaliza No te crees No te crees No te crees ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!